De nada tía, oye un favor, ahorita que me tengan la respuesta, comunícate directo con Pedro tía porque estoy en vivo, en otra página me invitaron, hola, hola, quien anda por aquí estamos un minuto antes, lástima, lástima las que van a llegar tarde, no es cierto chiquitillas, hola, como están vamos a buscarnos, hola Gloria Pérez, Pili, Pili, saludos desde Colombia, muchas gracias Pili, gracias Gloria, bienvenidas bienvenidas por aquí, como están, como me las trata la vida el día de hoy chicas, que bueno que vino Don Peter a ver, bueno, póngase atento por si le marca mi tía, y no olvide coser mi pechuga, por favor y ahorita terminando de cebro, a ver, holas, hola América Abarca, como estás Lisette Flores, buenas tardes a todas días, tardes ya, Erika Arellano, un placer verla, un placer verlas a ustedes chicas, eso es lo que realmente me provoca un placer a mí, y bueno chicas, a ver, primeramente pues dándole las gracias a la profesora de esta bonita página que se llama Roma Hof, Roma Hof o Roma Jofe, como se dice, este, por, por la invitación muchas, muchas gracias, me siento muy a la verdad, es un honor siempre estar en algún grupo ajeno chicas, muchas gracias por tomarme en cuenta, y pues a mí también es un gusto verlas, a todas ustedes, Aida Viveros, Erika Arellano, Jessica Navarro, muchas gracias, Pili Pili, les agradezco mucho chicas, y miren que tengo un montononal de trabajo, pero acá andamos, acá andamos dándolo todo chicas, y pues vamos a ver cómo nos queda la Maribel, cómo estás, cómo, hola Carmita, Estrella Andacte, hola, cómo nos queda el trabajito del día de hoy, chicas, a las chicas que vienen de mi grupo, es algo muy conocido chicas, es algo muy conocido, y es lo que es un muñeco de nieve luminoso, ya hicimos uno en esta, en esta, este, página, para todas las chicas están invitadas a ir y buscarme en la página si les gusta mi trabajo, mi página se llama Sinti y sus fofuchas, sale, Sinti y sus fofuchas chicas, es por la página donde me pueden encontrar, y ahí chicas, ya hicimos un muñeco de nieve parecido a lo que vamos a hacer hoy, pero hoy lo vamos a hacer distinto chicas, lo vamos a hacer distinto para que tengamos uno más, y yo voy a estar utilizando tonos rosas chicas, porque pretendo quedarme con ese muñeco para el adorno de mi Navidad, ah sí chicas, porque aquí en su casa la decoración es rosa, entonces nos vamos a poner todo rosa, Lucía Bastida, buenos días, dice, ah, bonita tarde, Estriandarte, Morelia de Guevara, feliz día desde Venezuela, gracias desde Puebla, un saludo, gracias Carmita, Maribel Muñoz, Antonella, Pili Pili, y a todas las chicas que ya leí, chicas, de las que no alcanzo a leer, también un saludo grande, buenos días a todas, y pues bueno, vamos a ver cómo nos queda el día de hoy, chicas, y para eso vamos a estar utilizando esferita del número nueve, chicas, número nueve con una circunferencia de, a ver, déjenme ver, treinta y uno punto cuatro, sale, nueve treinta y uno punto cuatro, chicas, y también vamos a estar utilizando una esferita del número ocho, chicas, del número ocho, sale, a ver, si es así, del número ocho, que también cuenta con una circunferencia de veintiocho punto tres, buenos días, hola Rosa Petra, desde España, gracias, chiquitilla, Angeli Guerrera, buenas tardes, chicas, yo siempre acostumbro pedirles en mi grupo un favor grande, 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 chicas, y es que me ayuden a llegando, compartir para que seamos más las que estemos viendo, y bueno, chicas, también en nuestro grupo acostumbramos a cantar con Manolito, les presento Manolito para las chicas que no lo conocen, chicas, este es Manolito, es una de nuestras mascotitas del grupo, chicas, de la página, y él canta junto con nosotras, salival, entonces vamos a cantar para que podamos invitar a más personitas a unirse a esta transmisión, y de nuevo gracias a la profesora de Romajof, porque nos acaba de invitar a su grupo, chiquitillas, a dar esta clasecita, entonces, como dice Manolito, como dice, acompáñame, llegando, ay, hola, 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 llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, para ser más, para ser más, las que estemos viendo, para ser más, las que estemos viendo, muchas gracias, chicas, acompáñennos, este día, por Romajof, y todos los días, por Cintisus Fofuchas, listo, chicas, pues, ahí lo tienen, chicas, esta es nuestra mascotita del grupo, y es el que nos acompaña siempre a invitarlas a que vengan y compartan, chicas, para ser más, las que estemos viendo, el día de hoy vamos a contar con una dinámica, sí o no, quieren dinámica, sí o no, para que se ganen estos moldes, chicas, bueno, estos moldes los voy a estar dejando el día de mañana, no hoy, no les voy a mentir, tengo moldes pendientes con mi grupo, pero se los voy a dejar estando, dejar el día de mañana, antes de las 6 de la tarde, van a poder recibir los moldes, ya la maestra me indicará, si se los doy a ella, o si se los dejo directamente en la página, o cualquier cosa, les dejaremos la instrucción por aquí, aquí, chicas, para mí lo más importante es que ustedes me permitan, este, compartir este grupo, chicas, compartir este video, para que lleguemos a más personitas, ¿sale? Entonces, yo lo único que les pido es su colaboración, su permanencia, si es que les gusta la clase, chicas, y pues, si pueden comentar con algún corazoncito, o algo así, chicas, pues, todas las reacciones son bienvenidas en esta página. Entonces, Jessica Navarro, Virginia Mendoza, bienvenida, muchas gracias, muchas gracias a Araceli Romero, María Díaz, y a todas las chicas que nos acompañan, Lorena Loaiz, Araceli Domínguez, buenas tardes, Mercy Garros, a Petra Lorena, a Araceli, chicas, de todas las chicas ya mencionadas, y a las que no alcanzo a mencionar también, chicas, entonces, bueno, hoy vamos a estar usando también, aparte de las esferas del 9 y del 8, esta media esfera, chicas, esta media esfera, es de 10 centímetros de diámetro de lado a lado, chicas, 10 centímetros de lado a lado, ¿sale? Y es más o menos en cálculo a la esfera del número 9, chicas, ¿sale? Más o menos, miren, ahí está, ¿sale? Entonces, vamos a hacer el día de hoy, chicas, yo tengo por aquí, que me encontré por Pinterest, un muñequito, le voy a tomar una foto, y se los voy a enseñar con mi celular, a ver, aguantenme, vamos a tomarle foto al proyecto que más o menos, este, me gusta para poder hacer este muñecón, chicas, pero lo vamos a hacer con pancita luminosa, esa es la diferencia, ¿sale? Miren, es este muñequito, este muñequito es un muñequito tejido, pero vamos a tratar de reproducirlo en estos colores, bueno, en estos materiales, perdonen, chicas, yo sé que es una falta de respeto el estar siempre bocesando, pero no lo puedo evitar, chicas, no lo puedo evitar, créanme, y bueno, vamos a empezar a, vamos a empezar a trabajar, chicas, y vamos a empezar haciendo la pancita de este amiguito, chicas, y yo en sus moldes les voy a dejar una imagen como esta, como esta que les voy a enseñar junto con otras para si las quieren utilizar, las utilicen, chicas, una imagen como esta, esta yo la imprimí en opalina, miren, está gruesa, y esto vamos a usar para el fondo de la pancita de nuestro muñeco, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, lo primero que no hice, chicas, que voy a hacer aquí junto con ustedes, es cambiar la navaja, chicas, porque para cortar bolas grandes, bueno, de hecho, para cortar cualquier bolita, chicas, es importante tener una navaja afilada, porque si no, chicas, aunque ustedes no lo crean, tenemos riesgo de cortarnos más aún con una navaja que no está bien afilada que con una que está bien afilada, ¿por qué? Hola, el cansancio me dice normal, gracias, Lore, porque cuando nosotros tenemos una navaja que no corta por sí sola, chicas, hacemos fuerza, entonces cuando hacemos fuerza, a veces no medimos bien y tendemos a cortarnos, miren, se los digo por experiencia, entonces vamos a tratar de tener afiladas nuestras navajitas y bueno, claro, tratar de llevarlo con mucho, con mucho cuidado, chicas, pero en este caso, sí me gustaba cambiar la navaja porque son esferas grandes, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con la del número nueve, chicas, y lo que vamos a hacer es cortarla a la mitad, ¿sale? Bueno, vamos a empezar, chicas. Miren, además si me da miedito, no se crean, no se crean. Miren, aquí no me quedó del todo derechita, vamos a tratar de cortarle el exceso. Y lo que yo voy a hacer, chicas, es, una vez que ya tengo mi mitad, perdónenme porque miren nada más, miren nada más el desastre. Vamos a lijar esta esferita, chicas, para tratar de tener una bolita más plana, ¿sale? Hola, Lincia, ¿cómo estás, Carlita? ¿Más tan, más cansado lo suficiente? Dios la ayude. Fíjense, chicas, que ayer me seguí haciendo una muñequita, a ver, sueltenme la que enseña Don Pedro, que voy a entregar Don Pedro ahorita y no me acosté tan tarde como siempre, pero tampoco tan temprano. No, la cosa, chicas, es que me paré temprano a trabajar y estoy aquí desde las 7 de la mañana. Y la verdad, les voy a hacer, miren cómo, cómo vamos alisando nuestra esferita, miren. Y, y esto háganlo en la mesa, miren, cuando quieran hacer cosas planas así con su lisa. Así, chicas, que ante esto lo vamos a tapar, pues que esté parejito, vean, la del lado ya se ve parejita. Esto nos ayuda bastante. Este, sí, chicas, y es que acuérdense que me dieron un día más para entregar las muñecas y no he podido acabar, no he podido, chicas, porque ayer hice dos clases, no he hecho los moldes, bueno, etcétera, etcétera, chicas, pero el primero Dios en un rato más me voy poniendo al corriente. Y bueno, ya tenemos aquí esta esfera, chicas. Como lo que vamos a hacer es un muñeco de nieve, vamos a forrar, hay que prender la planchita. Vamos a forrar esta esferita, chicas, por el lado de este redondito, chicas, en color blanco. Y este lado, chicas, es el que vamos a utilizar para pegar, miren, si nosotros ponemos así esta esfera, que es lo que yo les decía, con cuerda la circunferencia, ¿ya vieron? Es una esfera del número 9 y entonces este tipo de esfera de 10 centímetros de diámetro, chicas, concuerda con la medida de la esfera del número 9, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer, chicas? Me voy a apoyar con esta transparente y voy a ubicar aquí la escena que yo quiero, o sea, la parte que yo quiero redonda, que quepa santa, que quepa el muñequito de nieve y que quepa una parte del arbolito. Vamos a marcar por aquí, ¿sale? Por aquí. Y a lo mejor ustedes no lo ven mucho, pero ahí ya marqué el círculo y ahorita lo vamos a cortar. Hola, Cinta, aquí acompañándola como siempre. Muchas gracias, Mayra, Isabel, Daniela, Andrade, bienvenida, chicas. Y pues bueno, vamos a intentar cortar esto en redondito, chicas. Para pegarlo sobre nuestra esferita, ¿sale? Patricia, Isabel, bonita tarde, gracias, chiquitilla, desde Portugal. Yo quiero hacer una así, pero con... Exacto, eso es lo mismo que yo les voy a decir. Dice Patricia, Isabel, buenas noches, Portugal, besos, gracias, chiquitilla. Estefanía, intriga, se ve oscuro. Bueno, resulta, chicas, que si ustedes me están viendo desde su celular y tienen el celular en esta posición, aunque le hayan quitado los comentarios, va a reflejar una sombra oscura aquí. No es mi transmisión, es parte de cómo sale todo en su celular. Yo les invito a que sean más chiquitos, chicas, volteen su celular de esta manera para que esa sombra se pierde. Díganme si de verdad es así o estoy mintiendo. Buenas tardes, Rosana Muñoz, Patico Galindo, buenas tardes, Rocío Sarmiento. Hola. A ver, entonces, a la chica que me dijo que se ve oscuro, le invito a girar su celular a ver si se quita esa mancha, chicas. Vamos a bajar para enfocar un poquito más la cámara. Miren, ahí está. Lo importante no es que me vean a mí, sino es que vean mis manos y vean mi manera de trabajar. Ojalá que les guste. Y sí, Lorena, esto, chicas, lo pueden hacer en una foto. Ustedes imprimen la foto que quieran y la ponen por aquí. Miren, chicas, esto, chicas, lo pueden hacer con la esfera completa, pero yo, la verdad, siento que no tiene caso porque el frente es el que apreciamos. Entonces, estas son caras, chicas. Entonces, mejor utilicen y apóyense con media bola y ya, miren, a nosotros ponemos nuestra bolita en medio. Encima, miren, miren qué bonito se ve el trabajo. Sale y vale. Buenas noches, Pati. Vamos a tenernos por aquí la pistolita, chicas. Seguimos esperando a que se caliente nuestro silicón por ahí. Nuestro silicón, nuestra pistola, perdón. Y vamos a pegar. Vamos a recargarnos aquí para no quemarnos. Así que, Lorena, yo te recomiendo que lo hagas porque están muy bonitas. Tengo una amiguita que se llama Narvik, chicas, que nos ven las transmisiones. Y ella ya me enseñó cómo lo hizo con foto y se ve divino, chicas. Pero divino. Ahí está. Sale y vale. Bueno, ahora vamos a tomar, chicas. Yo tengo por aquí esto. No es necesario 100%, pero si le quieren dar un poquito de plus más a su trabajo, chicas, vamos a usar una serie. Una serie de estas de luces LED. Solamente déjenme dar un volteón porque para las que ya me conocen, chicas, sabrán que soy tal desastre, chicas, que nunca encuentro las cosas. Pero ya la encontré. Y bueno, tenemos este tipo de lucecitas LED, chicas, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver si tenemos una que prende y apague y a ver si funciona. No, miren, esta no está funcionando. Vamos a tener que usar esta o esta. ¿Por qué no funcionan? Ahí está. Esto es lo que yo quería, chicas, miren. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué se bajó? No, chicas, pues esto ya tiene poca pila. O más bien lo que pasa es que están mal acomodadas estas pilas. Vamos a ver, miren. Están mal acomodadas, ¿ya vieron? Porque así se prende y apaga. Eso, chicas, es una serie rosa. Yo por eso quiero utilizar esta porque esta es una serie rosa. Me gusta cómo se ve. Ahí está. Parece que ya quedó. Y como les digo, como toda mi decoración es rosa, chicas, pues esa quedaría genial. Vamos a ver. Ojalá no se nos descomponga, chicas. Pongan cuernitos, ¿sale? Y yo lo que hago en este caso, chicas, es vamos a desenrollar de aquí. ¿Sale? Vamos a tratar, vamos a tratar de que no se nos enrede. Miren, ahí ya se está enredando. Empezamos mal. Hola, hola. A ver, espérenme, chicas. Vamos a desenredar, chicas. Miren cómo está enredado. Vamos a ver. Acá está una puntita. Vamos a ver, chicas, ya no las leo. Ya vi que ya se me subieron en los comentarios. Se ve oscuro. Estefanía, ya volteaste tu teléfono. Sandra Cruz, Nidia Hernández, Adriana Cartagena. Vamos a realizar un muñeco de nieve luminoso, chicas. ¿Cuál va a ser la dinámica? Solamente pedirles de manera voluntaria, chicas, que me ayuden a compartir este video. ¿Sale? Y digo de manera voluntaria porque esto no es, no es obligatorio. Solamente se los pido para que podamos ser más, como les acabo de decir las personas que estemos viendo este videíto. Mari García, ¿cómo estás? A ver, vamos a ir desenredando poco a poco, chicas. Es que tal, según vienen así para que no se, no se enreden y miren, terminan enredándose las pobrecitas. Ahí va saliendo. Les voy a decir algo, chicas. Para poder tener luz en toda, en toda mi bolita, chicas, lo que voy a hacer es tomar esta esfera, chicas. Ay, no. Y vamos a enredar aquí nuestra serie. De esta manera. Esto es, chicas, para repartir la luz de esta, de esta serie por toda la esferita. Y sin tapar, ¿sale? Miren, ahí está. Y sin tapar nuestra imagen. Una vez que la tengan así, chicas, sáquenla. Seguimos compartiendo. Muchas gracias, chiquitillas. Y además, bienvenidas a todas las chicas que vienen de mi grupo y las que no vienen de mi grupo también, chicas, porque es un placer conocer y ver por aquí nombrecitos nuevos. Vamos a hacerle un pequeño nudito así. Esto, chicas, para que ya no se nos desenrede. Y la vamos a montar aquí, miren. Sale. Esto, chicas, no necesitan ni siquiera ponerle pegamento, ¿eh? No necesitan nada más. Con la misma serie, hagan este lacito para que les quede así su serie. ¿Me están entendiendo o tienen alguna duda? Hasta este momento, chicas. A ver, así. ¿Ya vieron? Y bueno, a nosotros poner aquí nuestra, este... ¡Au! nuestra otra parte, chicas, miren. Que quede toda la lucecita por dentro, ¿eh? Y entonces, a nosotros poner así, chicas, y prender nuestra serie, miren. Esto va a prender así. Y se va a repartir por toda la... por toda la, este... esferita sin tapar. ¿Qué les parece, chicas? ¿Tienen dudas? Hasta este momento voy a cortar una tira. Bueno, no. Voy a forrar primero esta parte de la bolita para empezar a armar esta pancita a la de ya. Sale. Vamos a tener foamy blanco, chicas. Y bueno, también paso por aquí, chicas, y aprovecho el espacio que me están regalando para pedirles, chicas. Bueno, no para pedirles, para invitarlas a que vayan y conozcan nuestras aulas de los dulceros, chicas. Estamos haciendo este tipo de dulceros. Yo sé que muchas no conocen estos personajes, pero estos personajes, chicas, son los personajes de moda. Quisiera enseñarles los cinco que ya hicimos, pero Matías ya se llevó tres, chicas. Ya se llevó dos, perdón. Entonces, solamente tenemos estos, pero llevamos cinco, chicas, y hoy terminamos el último. Y hoy termina el precio especial de preventa, que es de cien pesos por los seis moldes, chicas. Y además, si pagan durante alguna de las clases, chicas, les vamos a dar dos moldes gratis, para que se lleven ocho. Gracias, Ana María Torres. Ahí está, al calor. Al calor, chicas. Traemos nuestro botecito y vamos a empezar a colocar pegamento con mucho cuidado por aquí, por la orilla. Ahí está. Traemos nuestro foamy calientito, chicas. Posicionamos arriba, estiramos, bajamos y cubrimos, chicas. Y ahora jalamos de este lado. Y ahora de este, para que quede bien termoformada la mitad de esta esfera. ¿Qué les parece? Diana Galalos, ¿cómo estás? Saludos desde España. Muchas, muchas gracias, Rosario. ¿Todo bien? Buen día. Es la primera vez que le veo a Esther. Muchas gracias por estar aquí, Esther. Esther García López. Y bueno, como ya les he estado mencionando, te invito a que pases y te des una vueltecita por nuestra página. Y a todas las chicas que vienen las invito a que les regalen por aquí un unirte, un seguir a nuestra compañera que nos invitó de Roma, Roma Joffe, ¿sale? Para que también vean los trabajos que ya tiene por aquí y tengan una opción más de aprendizaje. Ya está forradita, chicas. Entonces, al meter por aquí nuestra... Ah, no. Ah, espérenme, chicas. Antes hay que cortar una tira para poder sellar nuestra esfera. Una tira de dos centímetros yo creo que es más que suficiente. Miren. De este modo. ¿Sale y valer? Ahí la tienen. Y ahora sí. Ahora sí vamos a estar. Esther, entonces les invito a mi página, chicas. Mi página se llama Cinti y sus fofuchas. Cinti y sus fofuchas, chicas. Y este... Ahí está mi número de WhatsApp por si tienen alguna duda o quieran el enlace directo o algo así, chicas. Cinti y sus fofuchas estamos disponibles para ustedes por el 2226-634-964. También tenemos en venta, chicas, esta aula que también le faltan tres personajes por terminar. Son dulceros, miren. Tenemos a Shrek, a Fiona, ya hicimos a Mario y a Paige, a Pish. Vamos, ya hicimos a Barbie, vamos a hacer a Ken y también vamos a hacer a Boo y a Zully, ¿sale? Para que sean ocho. Entonces, les invito, chicas, todas mis preventas están en cien pesos con todo lo que hagamos de esos personajes, ¿sale? Angélica Espinosa, la guapa, no sabía que hoy dabas clase. Pues aquí andamos, Biduque Vidal. Muchas gracias. Bueno, pónganse listas. Gracias, gracias a todas chicas que nos miran. Vamos a meter, a meter, a meter esta serie por aquí y vamos a ponerle la otra esfera, chicas. Ahí está. ¿Vale? Vamos a dejar este interruptor por un lado y lo que vamos a hacer es tomar nuestro pegamento y poner pegamento tanto en la bola, ahorita te atiendo, tanto en la bola como en la esfera de acrílico, miren. Y vamos a ir sellando con esto. Ahí, allá voy, ¿eh? Déjenme darle toda la vuelta porque si lo soltamos, aquí vamos a provocar un desastre. Ahí vamos, miren, uniendo la acrílica, chicas, con la de unicel. Hasta llegar al principio. Si pueden, estiren un poquito esta tira, chicas, para que alcance a llegar del otro lado de esta manera y tengamos así nuestra esfera. Y si la prendemos, ahí la tienen. Ahí la tienen, chicas. Vamos a dejarla tantito por aquí y vamos a atender a don Pedro, chicas, para las que no saben, don Pedro es mi esposo. Y esta es la muñequita que hice anoche, miren, es la que vamos a entregar en un ratito. ¿Ya te habló alguien? Sí, tu tía. ¿Qué dice? Está como una hora nada más ahí ahorita. Ok, bueno, ahí está, miren, ella lleva así su, su nombre y ahorita le va a poner un estuche. Ahorita nos va a traer con estuche para ponerle un letrerito de feliz cumpleaños, ¿sale? Y bueno, regresamos, chicas, tienen dudas hasta este momento. Yanira Rocha, hola, Pati Leal, señora Siente, buen día. ¿En qué papel se imprimen estas fotos? En opalina gruesa. Si ustedes quieren, pueden incluso, este, imprimirlas en papel fotográfico, pero bueno, yo no, yo lo hice en opalina gruesa y créanme que no le pierda nada porque esto le da brillo a la imagen también, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dejar por un ratito, chicas, nuestra esferita por aquí, ¿sale? Aquí la vamos a dejar y esto va a ser la pancita de nuestro muñequito del día de hoy y nos vamos a concentrar en esta que es la esferita de lo hecho, chicas, es una cara más pequeña. No se me preocupen de que sea más pequeña porque va a crecer con el forrado, con el gorro y con lo que le vamos a poner. Gracias, Pati, muchas gracias. Bueno, ay Dios, ya va a empezar de grosera, ya va a empezar de grosera, ahí está, ¿sale? Y bueno, hoy es el último día para pagar los dulceros de Esquivi y Toilet, chicas, si les interesan, mándenme un mensajito y yo les voy a dar dos moldes gratis por estar en vivo en esta clase. ¿Sale y vale? Bueno, dos moldes gratis en la compra de cualquiera de las aulas. Ya regresó Don Pedro, chicas, miren, aquí está, él ya le puso el botecito, el letrerito de feliz cumpleaños y le vamos a poner un letrerito de feliz cumpleaños porque ya es, pues, un regalo de cumpleaños, chicas. Le tomas fotito, ¿no? Y miren, yo aquí ya lo, ya lo troquelé hace un ratito, ustedes lo ven al revés porque estamos, recuerden, con cámara selfie, pero nosotros aquí lo vemos clarito. Entonces, yo lo que hago, chicas, es colocarle pegamento, pero antes de llevarlo al estuche, chicas, yo lo que hago es extenderlo con mi brocha, perdón, perdón porque esto no es parte de la clase y no estoy ni en mi página, pero lo tengo que hacer, chicas, si no, si no, ¿qué hacemos? Yo lo voy a poner acá, chicas, miren, aquí abajo en sus pies, pero por fuera, ¿sale? Vámonos a pegarlo por aquí. A ver, eso nos vaya a pegar, chicas, así queda bien, ¿va? Vamos a sostener por aquí un minutito porque es con pegamento instantáneo. Está hermosa, gracias, Esther. Miren, ahí está. Y entonces ella ya se va así con su letrero de feliz cumple, chicas, que les digo, ustedes lo ven al revés porque estoy grabando con cámara selfie, pero en realidad dice a feliz cumple de manera normal. Está su nombre, se llama Ana Karen y aquí está la muñequita, chicas, hasta con bolsita trae. Ahí está, a partir de una foto que me enviaron, ella ya se va, muchas gracias por todo. Hola, Clau Torres, bienvenida, guau, qué hermosa, gracias. Luna, Ali, ¿vale? No, 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 la voy a tomar, déjenme tomar agua. Listo, bueno, vamos a forrar esta, chicas, y recuerden que estamos haciendo un muñeco de nieve luminoso. Hola, Pati, Luis García, ¿cómo estás, Luna? Ali, me voy a regresar al Pinterest, chicas, para ver. Ok, va completamente redondo, se ve hermoso, hermoso, de color rosa, chicas. Voy a forrar completamente de blanco, blanco, sin rollos, chicas, completamente de blanco. Ahí está. Y vamos a cortar también nuestra tira para poner alrededor. Muchas gracias, Rosario Mendoza, bueno, pues cosas como esas son las que enseñamos a hacer en nuestra página de Cintis Usofuchas, chicas, por lo tanto, a las chicas que es la primera vez que me ven, pues darle las gracias por estar aquí, invitarlas a participar en mi página, y como les dije, también a las chicas que vienen de mi página, pues invitarlas a colaborar con este grupo con un like, y a seguir a la profesora de Romajoff, porque seguramente tiene cosas muy lindas para ustedes también. ¿Qué pegamento usa, amiga? Uso este, mira, que es Confipega, lo puedes encontrar en Moatelas, y con este, chiquitillas, lleno y relleno estos, estos de la marca conocida, chicas, porque es el mismo, el mismo ingrediente activo, nada más diferente en base, pero este lo uso por la, este, la brochita, chicas, para, ay, ¿cómo se dice? Para administrar bien mi pegamento. ¿Qué hará hoy? Dice Guille, hola, bienvenida, Guille, estamos haciendo un muñeco de luz luminoso, y eso que ustedes van a decir, pero ya hizo uno, pero este es diferente, chicas. Este es diferente para compartirlo por aquí con las chicas de Romajoff, y lo más importante, chicas, es que es tan sencillo que no lleva tantos, tantos moldes, ¿eh? Como ustedes pudieron ver aquí, ¿cuál sería el molde? Nada más la imagen de la foto, chicas. Pero realmente es un muñeco que no requiere de tantos moldes, sin embargo, yo de entrada les voy a compartir las imágenes de la imagen que lleva por dentro, chicas, pero estoy segura que cualquiera de ustedes lo va a poder hacer incluso sin moldes, ¿sale? Así que para todas ustedes, chicas, con mucho gusto, esta aula nada más por el hecho de ayudarme a compartir, chicas, ya tienen ustedes estos moldes, los poquitos que sean, pero estos moldes para todas ustedes, y las imágenes para que puedan hacer sus esferas con fondo navideño, ¿sale? Ahí está, miren, ya tenemos el resto cortado y vamos a llevar este otro al calor, chicas, y en lo que se caliente vamos a colocar pegamento también por este alrededor. Y yo como pueden ver, chicas, utilizo este botecito de gel, que ya que se terminó le pongo un circulito aquí de foamy y aquí planto mi bola para que no se ruede, chicas, para que se quede en su lugar y me permita ayudarme al termoformado. Esto, instalo, jalo, ahora jalo de los lados, del otro lado. Gladys, bienvenida Gladys, Pisfil, Cuyat, ahí está. Patricia de la Rosa, cosas tan hermosas y sencillas hace usted, muchas gracias. Eso es el chiste, chicas, que estén a la mano de todas, que todas puedan hacer algo lindo y sobre todo que no se compliquen la vida intentando repetir y repetir porque no nos ha salido, ¿verdad? Esto es lo básico en las fofuchas, chicas, que es el termoformado normal y acuérdense que tenemos por aquí una tira, cosa que vamos a poner por aquí, ¿sale? Vámonos con pegamento, chicas, muchas gracias. Por aquí ponemos nuestra tira, chicas, y desde el principio vamos a tratar de ir extendiendo, extendiendo por aquí y tapando todas esas imperfecciones que se han quedado en nuestro termoformador. Gladys, y continuamos, chicas, igual que hicimos con la bola grande, pero esta vez uniendo las dos partes blancas. Ahí está. Listo, Calixto. Nora Elizabeth, listo, compartido, saludos desde Ecuador, muchas gracias. Nora Elizabeth, bienvenida. ¿Cuántas somos, chicas? Somos 113. Ayúdenme para llegar a más, chicas, a más. Ahí está. Tan sencillo como esto, miren, nada más. Y así es como vamos hasta este momento. Y ahorita vamos a empezar a transformar este muñecón y van a ver qué guapetón va a quedar, ¿sale? Vámonos, vámonos a ver la imagen, chicas. Bueno, voy a traer fomi toalla rosa, chicas. Si ustedes no tuvieron fomi toalla rosa, pueden realizarlo con su fomi normal. No tienen por qué sufrirla, ¿eh, chicas? ¿Pueden realizarlo? Hola, Cindy, hermoso verte desde Argentina. Gracias, Eugenia. Y eres bienvenida, chiquitilla, igual que Elizabeth, Rosario Mendoza y todas las chicas que nos acompañan. María Dolores Otero. Muchas gracias, chicas. Ahí María Dolores ya nos hizo favor, chicas, de compartirles mi Facebook, chicas, mi página, para que puedan participar también con nosotras, ¿sale? Déjenme traer el fomi toalla rosa, chicas. Dirían por ahí, déjenme ubicarlo primeramente, porque también vamos a estar utilizando un poco de toalla blanca, chicas. Aquí está. Poquitillo, poquitillo. Y déjenme encontrar mi toalla rosa. Que según yo estoy muy mona por aquí, que tengo toalla rosa y no lo veo, pero ahorita se los encuentro. ¿Ok? Veamos, veamos. Estoy viendo, estoy viendo, chicas, que tengo rosa, pero es rosa. Ah, aquí tengo, sí tengo. Miren, no es tanto, sin embargo, suficiente. Es suficiente, chicas. Aquí en Puebla yo encuentro este tipo de fomi tanto en Fantasías Miguel como en Modatelas. ¿Sale? Compartido. Muchas gracias, Lilia Patricia. Hola, y miren, tan es suficiente que yo lo que quiero es suficiente largo para rodear. Entonces, con esto me va a quedar perfectamente. ¿Sale? Vamos a empezar, chicas, por hacer la carita. ¿Sale? Hacer la carita de nuestro muñequito de nieve. Y de verdad es algo bien sencillo, chicas. Vamos a tener un pedacito de fomi naranja. Yo en este caso tengo este pedacito de fomi naranja, que es color neón, pero también lo mismo. Si tú no tienes este chiquitilla, puedes usar un neón normal. Un neón normal, un naranja normal. ¿Sale? América Abarca. A mí me da mucho trabajo encontrar esos materiales acá en California. Sobre todo eso, fomi toalla. No hay variedad. No te preocupes, chiquitilla. Yo les aseguro que si lo hacen con fomi normal, también se va a ver lindo. Yo, como siempre les digo en mis clases, yo lo uso porque lo tengo a la mano, pero no le va a quitar ninguna, ninguna cualidad si ustedes lo hacen de fomi normal. Mientras ustedes trabajen lindo, seguramente el trabajo se va a ver lindo en el material que sea. ¿Sale? De hecho, yo esto lo estoy tomando de una idea de un muñeco de nieve tejido. Entonces, estamos cambiando por completo el material. ¿Sale? Y bueno, vámonos, por favor, a cortar esto, chicas, que es para el pico. Fíjense bien lo que les voy a decir. Necesito que me pongan atención porque hay veces que yo, en este caso, dejo este tamaño de molde y yo termino modificando. Pero por eso quiero que pongan atención a la clase. Yo siempre le corto el pico más grande, chicas, para que una vez puesto veamos de qué tamaño o qué tanto le tenemos que cortar. Así que vámonos por acá a cerrar. Miren, esto es como si fuéramos a hacer el barquillo de un helado, ¿ok? El barquillo de un helado y vamos a cerrar a lo más a la orillita que se pueda para hacerlo de esta manera. ¿Sale? Irma Fuentes, bienvenida, muchas gracias. ¿Quién nos saluda desde Colombia? A ver, ¿cómo vamos, chicas? Vamos para abajo. ¿Qué pasó ahí? Rubiela Romero, Asun Romero, buenas tardes. América Abarca, Rosario Mendoza, Silvia Naya, Gladys, Kat Kut, dice de manualidades, Kat, Kat manualidades, muchas gracias, bienvenida por aquí. María Dolores Otero, gracias, chicas. Bueno, ahí está, miren. Yo para mí, por ejemplo, esto es un, un, este, un analismo grande. Entonces aquí es donde yo empiezo a modificar y ahorita les modifico el molde para que cuando a ustedes les llegue también ya les llegue bien, bien, este, bien modificado. Vamos a cerrarle por aquí. ¿Ok? Y cuéntenme, ¿desde dónde nos visitan, chicas? ¿Desde dónde? ¿Y a qué se dedican? Compartido, mi Sinti, muchas gracias, Clau. Ahí vamos, chicas. Le vamos a cortar otro pedacitillo más y esto va a ser suficiente. Entonces, de una vez, chicas, estoy marcándoles su molde y va a quedar de este tamaño. Así es, tal cual como deberían de cerrarlo, ¿sale? Hola, Elsa García, Emis López, gusto verla. Gracias. Ahí está, chicas, miren, para mí esto es suficiente. Si ustedes, no, fíjense, si ustedes deciden que lo quieren más corto, cortan. Si no, así yo le corté otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Ahí vamos, chicas. ¿Sale? Miren. Vamos a intentar, chicas, esto donde está la unión es la parte del cuello. Entonces, vamos a intentar poner este piquito lo más centrado que se pueda. Yo lo voy a poner ahí, voy a ver cuántos dedos me quedan del pico hacia la orilla. Son tres y un pedacito. Tres y un pedazote. A ver, vamos a moverlo más para acá. Hay que centrarlo bien, chicas, para que se vea en medio. Listo, calixto. Ahí está, chicas. Entonces, ya que vi que ya quedó centradito, voy a hacer énfasis en que se quede pegadito ahí. Un muñeco de nieve, chiquitilla, pero, pero, este, colores pastel. y ahora, en vez de ponerle sombrero, le vamos a poner gorrito y bufanda para que esté muy calientito, porque como yo estoy muriendo de frío, supongo, supongo que él también, chicas, supongo que él también, yo aquí en casa de ustedes estoy congelándome. Miren, ahí está. ¿Qué voy a hacer, chicas? Primeramente, marcar los ojos. Estos van a ser unos ojos muy sencillos, completamente redondos, chicas. Entonces, no vamos a batallar porque no lo vamos a hacer y vamos a estar trayendo un plumón negro, chicas. Este plumón mío es un plumón de pintura acrílica. Si tú no tienes un plumón de pintura acrílica, no sufras. Vas a utilizar lo que sería un, este, plumón, un pincel, perdón, un pincel, déjenme ver qué tamaño de ojito. Vas a utilizar lo que es un pincel y tu pintura acrílica o si tienes un Sharpie, pues también puedes utilizarlo, ¿sale? Vamos a ver, chicas, porque ahora, ahora el, ahora me estorbe el gorro. Bueno, creo que aquí ya la armamos. Ok. Vamos a ver, es, pues, muy sencillo y tenemos un ojito por aquí, chicas. Vamos a, díselos lo más que puedan, pero así, traten de buscar las transparentes porque eso nos ayuda, chicas, a poder visualizar en dónde estamos posicionando los ojitos. ¿Sale? Eso nos permite visualizar y que nos queden así, derechitos, parejitos, chicas, eso es lo que queremos en este caso. ¿Tienen alguna duda? Hasta este momento, chicas, chiquita brava, estamos haciendo un muñequito de nieve, chicas. Bueno, vamos a utilizar, chicas, ahora sí, nuestro Sharpie y vamos a hacerle una cejita a nuestro muñequito de nieve, pero lo vamos a hacer así, miren, como si esto fuera una viborita, ¿sale? Ahora vamos a hacerle del otro lado y para terminar, chicas, vamos a poner un punto más grande al inicio y al final de nuestra ceja, para que se vea así marcadita. díganme si alguien tiene alguna duda hasta este momento para poderles ayudar con eso o seguir con el siguiente paso. A ver, espero sus comentarios. Mientras nos haremos por aquel rubor, yo estoy utilizando en este caso, chicas, un rubor de la marca Bisú, chicas, el tono es número 38 y el nombre del tono es toronja. Toronja 38 de Bisú y es un rubor, ¿sale? Bueno, vamos a ponerle un poquito de chapitas, chicas, porque no solamente el calor nos hace salir chapitas, también el frío y este muchacho tiene mucho frío. Ahí está y por acá la otra chapita. y ya nada más difuminamos con la palma de la mano. Lucía Meléndez, buenas tardes, hola Norma Suárez, bienvenidas, chicas, muchas gracias. ¿Cómo que somos menos en lugar de ser más? Es la hora, ¿verdad, chicas? Es la hora, digo, porque el rubor se acaba de ir por su niño a la escuela, supongo que todas andamos o andan igual. Y bueno, vamos a hacer la boquita, chicas, también la boquita es una parte muy sencillita y este muchachón o muchachón o lo que sea, no, yo digo que es muchachón, trae su boquita así de lado, chicas, con una mueca clarita por aquí y tenemos esta bonita cara hasta el momento. Díganme si les gusta, si no les gusta, qué les parece, está muy feo, ahora sí que con todo, denme con todo, chiquitillas, a ver. Buenas noches, Yulita, Helen, bienvenida, Yulita, Helen, chiquita brava, Elmis López, Marisa Rosario, Clau Torres, Irma Fuentes, Azun Romero, gracias a todas, chicas, por estar aquí, Conchis Bravo, bienvenida, corazón. A ver, estamos aquí, hasta aquí, vamos bien, les gusta, chicas, bueno, si les gusta, entonces nos vamos a pasar a la segunda parte, chicas, que es el gorrito en esta ocasión, ¿sale? El gorrito, chicas, lo vamos a hacer de color rosa y vamos a tratar de ponerle por ahí algunos adornitos, ¿sale? Vamos a traer este foamy toalla y vamos a cortar pues una parte larguita, chicas, y larguita ahorita les voy a decir por qué, porque de aquí tiene que salir la parte de arriba de este, de este foamy. vamos a ver, vamos a ver, y no olviden, chicas, cantemos llegando y compartiendo, llegando y compartiendo para ser más las que estemos viendo para ser más las que estemos viendo y ahora si pagan en la clase se llevarán dos moldes gratis se llevarán dos moldes gratis listo, chiquitillas, vámonos por acá a ponerle a este muchachón pegamento y vamos a cerrarlo de esta manera. Como ustedes vieron, esto posiblemente no necesite llevar molde y no es posiblemente, es que no llevan molde, ¿por qué? Porque estamos rodeando y dejando solamente un dedo más para la pestaña. El largo, hasta ahorita, chicas, yo corté de largo 12.5, ¿sale? 12.5 y ahorita vamos a ver cuánto más hay que quitarlo. Mi idea es hacer esto, cerrar por aquí mi gorro y esta parte del gorro, chicas, cortarle en barbita, pero primero hay que cerrarlo. Para esto, ¿qué vamos a necesitar, chicas? Vamos a necesitar esta plancha no está calentando bien, chicas, eso me está poniendo realmente preocupada, realmente preocupada, chicas. Por acá tengo algunas ligas. Déjenme ver dónde, 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 acá está. Miren, lástima, sólo hay naranja y verde. ¿Qué está pasando con usted? ¿Por qué no está calentando? Bueno, vamos a traer gorrito, chicas, y vamos a ir uniendo poquito a poco haciendo pequeños plisaditos, chicas, vamos a unir todo, a juntar aquí todo en una sola, en una sola parte. Pero así, haciendo estos pequeños este plisaditos, chicas, para que nos quede así parejito, como una florecita por ahí, ¿vale? Vamos a traer la liga naranja. Gracias, Angélica Herrera, bienvenida. María Martínez, bienvenidas a todas, chicas, gracias. Vamos a hacer una vuelta, ojalá que no se nos rompa, porque cuando se rompe duele, duele, duele. Ahí está, chicas, miren, hasta ahorita nuestro gorrito se va viendo de esta manera y vamos a volvérselo a poner para ver si no estamos mal, miren, allí vamos, ¿eh? Entonces, es momento, chicas, de tomar esta parte, chicas, la vamos a abrir un poquito así y la vamos a ir valviendo esto poco a poco, chicas, considerando que tiene una liga por ahí y que no nos queremos llevar la liga, entonces vamos a cortar con toda calma y vamos barbeando sin tener que llevarnos esa parte de la liga, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo con toda calma, chicas. Y digo, ¿de dónde nos visitan? Tania Chávez, bienvenida. ¿De dónde nos visitan, chicas? ¿Desde dónde? Cuéntenmelo todo. Miren cómo esto se hizo barbitas, ¿sale? Aquí me falta por cortar unas en medio, pero como les dije, con mucho cuidado porque si no, rompemos la liga. Hasta aquí, chicas, esto es lo que tenemos. Vamos a ponerlo por aquí, por aquí. La unión, chicas, siempre va a quedar hacia atrás, miren. Esa unión deberá quedar hacia atrás para que aquí en medio tengamos solo esta parte. Y es en este momento, chicas, donde vamos a poner un poco de silicón para pegarla. Me estoy enseñando a hacer el foamy toalla ya que no lo encuentro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, América? ¿Qué tal vas con eso? Yo nunca he intentado hacerlo. Afortunadamente, tengo aquí dónde encontrarlo hasta el día de hoy. Mañana no sé, pero el día de hoy tengo dónde encontrarlo, chicas, porque digo mañana, porque a veces encuentras el material en un lugar les ha pasado y de repente lo quieres buscar de nuevo y que resulta que ya no lo venden. Entonces, sí, sí es traumático. Vamos a hacer, chicas, ahora, vamos a dejar que esta parte se seque y vamos a cortar otra tira del mismo color rosa, chicas, del mismo color rosa. Vamos a cortar otra tira, pero la vamos a cortar lo más gordita que se pueda. En este caso, son cinco centímetros, chicas, cinco centímetros y lo quiero, la quiero gordita, chicas, porque la voy a doblar a la mitad. La vamos a doblar así. Sí, ¿verdad, América? Sí, claro que cambia. Y vamos a hacerle esta orilla, ¿ok? Entonces, vámonos, chicas, a doblar esto a la mitad. No es la misma textura, dice, pero sí se ve diferente que fue, sí se ve diferente que fue regular, ¿ok? Dice, Gran Caracas, Venezuela, nos acompaña Yolanda, Clau Marín, buenas tardes. Ana Guzmán, ¿cómo están? Qué gusto verlas, chiquita, bravo, chicas, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a doblar esto a la mitad. ¿Vale? Creo que ni salió pegamento, se enfrió, se enfrió nuestra pistola, chicas. Vamos a ponerla a calentar y mientras cerramos con este, chicas. A mí me gusta poner así el chorrito y extenderlo con mi brocha para que no se chorre por ahí. ¿Vieron que le puse que ya pegó la tijera con esto? Seguramente se va a sellar. Vamos a esperar que pegue, que pegue. por aquí. Oh, me estoy quemando. Cuando la, este tipo de pegamento, chicas, hace contacto con el fomito allá, créanme, chicas, que es doloroso. Porque si se les llega a pegar en la piel les quema. No sé por qué esa reacción. Ahí está. ¿Sale? Déjenme, vamos a ir. Ya se pegaron de la punta les cayó pegamento y ya se pegaron. Muchas gracias a ti, este, Yolanda y Isabel por mirar, chicas, por mirar y tener las ganas de aprender todos los días. Vamos a empezar, chicas, por la parte de atrás con mucho cuidado por lo que les acabo de decir. Hola, Martina Pérez, ¿cómo estás? Así que vamos por aquí, chicas. Que pegue, que pegue y vamos rodeando. Tanto en el blanco como en lo rosa hay que poner un poquitillo de pegamento. Ahí vamos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Esta X? Coméntenme, chicas. Ayúdenme a compartir, no olviden llegar y compartir para ser más las que estemos viendo este videito. chicas. Ahí está, miren, ya tenemos este corte y así es como vamos hasta el momento. Lo que voy a hacer, chicas, esta más, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a utilizar también nuestro foamy color blanco? ¿Dónde lo dejé, chicas? Toalla blanco. ¿Dónde quedó? ¡Ay, chiviones! Lo puse por aquí. ¿Alguien vio dónde lo boté? Porque yo todo boto, chicas. Ah, sí, acá está. Hola, Liliana, ¿cómo estás? ahora que no trabajo me he, dice nuestra amiga América, me está enseñando a hacer esos monitos con ustedes. ¡Oh! Muchas gracias, chiquilla. Bueno, este no lo tenemos en priego, chicas, sin embargo, lo tenemos en esta, en este foamy toalla y lo que yo voy a hacer, y lo que yo voy a hacer, chicas, es cortar, pero vamos a cortar de esta manera, dos tiras, chicas. Vamos a hacer una franja de esta manera. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy tejiendo, estoy sacando esto de un muñeco tejido. Entonces, como no tengo la manera, chicas, de tener toalla gris, vamos a hacer lo siguiente, porque esta es una combinación de rosa con gris, chicas, ¿sale? Entonces, vámonos por aquí a hacer este cortecito. Es como una cenefa, chicas. Y vamos, estas se las puedo dejar marcadas. Miren, una cenefa así, para no hacerlo tan sencillo, tan sencillo. Así, chicas. Una cenefa así es la que la vamos a pegar a nuestro gorrito. Y la vamos a estirar para que se adapte a esta parte. ¿Cómo la ven? Yo creo que la voy a cortar. ¡Vala, Lupis! Un ligerito, ligerito más delgadito, chicas. Ligerito más delgadito para que se adapte muy bien a nuestra figura. ¿Cómo están, chicas? Y cuéntenme, ¿es la hora? ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora de cocinar! Ya se fue Don Pedro, no me puso a coser la pechuga, Dios santo. Bueno, ahí está, chicas. La vamos a pegar y la vamos a ir rodeando por aquí. Y ahorita vamos a adornar esta cenefa con unos copitos grises. Sale, pero lo primero es lo primero y lo primero es pegar esta cenefa. ¡Vámonos! Poco a poco, chicas, para no quemarnos como ya les dije. Y la vamos a ir estirando para que se adapte muy bien. ¿Ok? Continuamos. Y al estirarla, chicas, obviamente vamos a alcanzar a rodear todo el gorrito. ¿Sale? Y hasta nos va a sobrar un ligerito. Miren. Aquí nos sobra un ligerito. Entonces, ¿cuáles moldes llevamos el de la nariz y el de la cenefa? ¿Sale? Gracias, muchas gracias, Anita Bravo, Lupis Juárez, bienvenida. Buenas tardes, disculpa, ¿qué número de bolo está ocupando? Esta es número ocho, chiquitillas, con una circunferencia de veintiocho punto tres y en esta ocasión utilicé esfera del número nueve con una circunferencia de treinta y uno punto cuatro. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta ahorita, chicas, vamos a hacer voy a traer mi perforador que hace copitos pequeños, chicas, y vamos a cortar varios copos. Voy a ver si en color gris se le ven bonitas. Si no nos gusta cómo se ve el gris, utilizamos un azul que creo que es lo más adecuado o un lila también podría ser. A ver, vamos a traernos, chicas, el azul. Es que el gris, chicas, realmente está muy oscuro, muy, muy oscuro, pero vamos a intentarlo, a ver, a ver. Yo me acuerdo que tenía un gris claro, pero ya saben como siempre que esta señora vive en su nube, vive en su nube, yo vivo en nube, chicas. ¿Quién de ustedes vive en su nube también? ¿Quién de ustedes es como la mística que se le va el santo al cielo? A ver, cuéntenme, cuéntenme, miren, es que se supone que va con gris, pero vamos a probar, chicas, vamos a traer nuestro perforador de copos, déjenme, aquí está, así decir, déjenme, lo encuentro. ¿Quién de ustedes vive en Marte como yo? A ver, ahí está un copito, chicas. Pues no está tan mal, ¿verdad? Miren, sí me gusta, sí me gusta cómo se ve con gris, entonces, con gris lo vamos a hacer todo, ¿sale? Y bueno, déjenme traer un pedacito de opalina, chicas, y así cortamos más fáciles nuestros copos. Por aquí, por acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez copos, pero vamos a ver si son suficientes para adornar este gorrito, ¿sale? ¿Quién tiene dudas hasta este momento, chicas? Estoy aquí para ustedes, estoy aquí para todas ustedes, cuéntenme, yo, dice, Guilhermina, ya es en Marte, en la luna o en su nube, yo soy su vecina, yo creo que sí, chicas, yo también vivo completamente, chicas, completamente ajena a este mundo, yo, yo no sé qué hago aquí, ay Dios, yo, dígalo cantando, así se va a llamar ahora la página, dígalo cantando, y vamos a tener que cantar de todo lo que hacemos, de todo lo que hacemos y también de lo que no hacemos, ¿cómo se ve, chicas? A mí me parece que se ve muy lindo, pero recuerden que la combinación ya depende de cada una de ustedes, chicas, ¿eh? ¿Por qué? Porque todas tenemos gustos diferentes o a veces incluso los clientes nos piden cosas distintas y es a lo que nosotros realmente nos tenemos que adaptar a la petición de los clientes, por ejemplo, este año mi hermana dice ella, mi Navidad fue color rojo con dorado, mi Navidad, chicas, la mía fue plateado con rosa, fue plateado con rosa, entonces, por eso creo que esto le va perfecto a mi decoración, ¿cómo ven ustedes? Miren, ay, este me quedó chuequesillo, chuequesillo, ¿cómo se va viendo? ¿Les gusta, chicas? ¿No les gusta? Cuéntenmelo todo. ¿O? y uno más aquí. Listo, le pusimos once. Hasta ahí, chicas, y ahora sí, vamos a hacer algo, chicas, vamos a ponerle luz en los ojitos para dejarla secando en lo que hacemos lo que nos hace falta. Muchas gracias, chicas, gracias por su apoyo, cada vez somos más, muchas gracias por estar aquí y recuerden que por el puro hecho de estar acompañándome aquí y darme a compartir, chicas, estos moldes van a ser suyos mañana por la tarde noche, no antes, chicas, no les quiero mentir, no les quiero mentir y decirles, ah, sí, vénganse a revisar, si ya, no, 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 chicas, no les voy a mentir porque tengo un montón de trabajo y aunque no serían muchos moldes, hay que escanear, hay que editar y bueno, chicas, yo le voy a hacer por aquí un reflejito así a cada ojito, ah, ya no tengo pinturas, chicas, no tengo pinturas, ya no tengo silicón, creo que estoy a punto de el suicidio, ahí está, tenemos la carita por aquí, chicas, y así es como vamos hasta este momento, miren, les dije que ya vestidito iba a crecer y para las chicas que van entrando, esto es lo que tenemos hasta el momento, ¿sale? vamos a hacerle bracitos y después le hacemos piernitas, ah, sí, porque este muchacho lleva piernitas, ¿sale? es mi primera clase y me encanta, Valkyrie, yo te invito a que no sea la primera ni la única, chiquita, a que sea la primera de muchas que vas a estar participando, por lo tanto te invito a mi página Sinti y sus fofuchas, el letrero que ven por allá que dicen las fofuchas de Sinti, ese es mi canal de YouTube, ¿sale? ese es mi canal de YouTube para que si a alguien le interesa darse una vueltecita por ahí, pues por ahí la esperamos, ¿sale? A ver, perdón, pero tengo que estar checando mensajes, chicas, porque si no los veo, después se me pasan y estoy esperando un pedido, Eloisa, puedo ver cómo quedan, hola corazón, no, no te voy a mentir, ves que te dije que tenía un montón de trabajo, las haría yo creo que hoy en la noche, sí, chiquitillas, esto es lo malo conmigo, que tengo que andar checando todo el día, porque si no es la familia, miren, un minutito más, chicas, ahí voy, serían 100 por los moldes que estás pidiendo, y la blanca es de OXO para depósito, la rosa es para transferencia a Bancomer, una vez que haces tu pago, me lo envías por aquí, por aquí mismo te mando los moldes para que tú imprimas en tamaño carta sin margen, ok, parece que ya, bueno, vamos a hacer piecitos y manos para este muñecón y al último le hacemos lo que va a ser la, este, ¿cómo se llama? la bufanda, ¿sale? ¿qué les está pareciendo, chicas? porque tenemos un muñecón acá, muy muñecón, ¿sale? vámonos, vamos a traer foamy blanco de nuevo, chicas, foamy blanco de nuevo y vamos a hacer tanto pies como bracitos, ¿sale? ¡ay Dios! vamos a hacer los brazos, chicas, miren, ahí van los brazos, vamos a marcar el molde, chicas, para que se los dejemos exactamente igual, ¿cuántos moldes llevamos, chicas? ¿cuántos moldes llevamos marcados? a ver si alguien se acuerda, ¿cuántos moldes llevamos que hemos dicho que les vamos a dejar ahí? ¿y cuáles son? vamos a ver qué niñas tan aplicadas hay por aquí, ahí está, ¿cuáles son? Cuéntenme, me gustan sus clases de Panamá, gracias, y yo feliz, es el jueves, buenas tardes mis, está quedando hermoso, muchas gracias, este, a todas, bueno, tenemos por aquí los brazos, ahorita les vamos a dar un poquito de calor, ¿sale? entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, chicas? lo primero que voy a hacer es ya ponerle la cabecita y los brazos para poner la bufanda y al último nos vamos de nuevo, nariz y brazo, nariz, brazo y la cenefa, chicas, por si les sirve, ¿sale? vamos a traer un palito y recuerden que esto es mitad acrílico y mitad unicel, entonces, vamos a clavar del lado del unicel, chicas, este palito y vamos a dejar por fuera unos tres centímetros, vamos a tomar nuestra carita y vamos a hacerle hoyito de la nariz hacia abajo, justo donde se unen nuestros fomis, hacemos hoyito y dejamos caer silicón, y antes, chicas, de traer a pegar aquí, vamos a poner un poquitillo de pegamento instantáneo y metemos aquí, vamos a ver que quede derechito, chicas, ahí está, es más, yo lo estoy haciendo un poquito de lado para que tenga como expresión, miren, así un poquitillo y vamos a traer estas que son las manitas, chicas, las vamos a poner así de manera encontrada al calor, ¿sale? vamos a ponerlas pero ¿saben qué? se me antoja antes difuminarlas de color azul para que tengan como un fondo, ¿sale? entonces vamos a traer nuestras pinturas pastel, chicas, que son, estas las pueden encontrar como gizas pastel o tizas pastel en alguna papelería grande, como que papelería grande, chicas, se me ocurre que a nivel nacional podrían encontrarlas en un Home Depot o en un Office Max, no, en un Office Max o un Office Depot, ¿sale? ay, chiquitillas, perdón, pero la sed nos ataca, Gloria Pérez, que lindo, muchas gracias, bienvenida, Esther García, nariz, cenefe, brazos, es correcto, vamos bien, chicas, nariz, cenefe, brazos, es lo que tenemos marcado o lo que tenemos que marcar en los moldes, ¿sale? Bueno, vamos ahora, chicas, tomamos esta toallita húmeda, vamos a envolver aquí nuestro dedo y vamos a pasar por la tiza color azul, miren, y esta tiza la vamos a pasar por aquí, como si estuviéramos intentando limpiar, chicas, la orillita de este brazo, miren, un bracito con orilla y un bracito sin orilla, entonces, vamos a darle vida también a este otro bracito haciendo lo mismo, miren, con esto, como si estuviéramos limpiando la orillita porque tiene basurita, ¿no? Así, así, de esta manera y las vamos a llevar al calor, chicas, pero así encontradas, los dos gorditos encontrados y vamos a acercarnos una esponja por aquí, ¿sale? También vamos a acercarnos una bolita, déjenme traer una bola pequeña o un huevito, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Una bolita, miren, ahí va, vamos a poner una por una, uy, creo que sí sigue calentando, vamos a ver, sí, sí está calentando, me da pánico que se descomponga, chicas, ya la tenemos ahí con calorcito y lo que vamos a hacer, chicas, es traerla al revés y pasarle por estos lados esta bolita, ¿para qué? para que tome volumen, miren el volumen que toma dándole calor, ya lo vieron, se nota por ahí la diferencia, ¿no? vamos a llevar esto al calor de nuevo, bueno, es la otra, es la nueva, listo, ya está calientita, la volteamos y le damos con la esponjita y la bolita para que tome un poquito de volumen, ahí está, ¿listo? bueno, vamos a traer nuestro muñecón, chicas, vamos a ponerle pegamento toda esta parte del bracito y lo vamos a poner aquí, ¿vale? ahí está un brazo, vamos a tomar el otro, saludos, Emilce, muchas gracias por estar aquí, y lo mismo, chicas, vean de frente su muñequito para que ambos brazos queden a la misma altura, miren, así es como vamos, ¿ok? bueno, una vez que lo tenemos así, vamos a hacer lo que es la bufanda, la bufanda va a ir rosa, tal como el gorro, chicas, entonces, vamos a, 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 a cortarla de aquí mismo, chicas, y vamos a hacer un cortecito grande, chicas, unos, que serán tres centímetros y medio, más o menos, ¿sale? Tres centímetros y medio, chicas, en este caso, mi bufanda tiene de grande, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco centímetros de alto, veintisiete, chicas, lo que mide una hoja de abajo, ¿sale? ahí está, vamos a, rebanarla bien, y vamos a traer de nuevo nuestro color gris, ¿sale? ahí está, listo, y vamos a cortar también, más o menos los mismos centímetros, y vamos a voltear nuestra tira, chicas, del lado que no tiene toalla, ¿sale? está quedando bello, muchas gracias, Jessica, vamos a pegar acá, miren cómo tiene el mismo grosor, ¿sale? y ahora de este lado, también del lado que no se ve el toalla, padrísimo, ese muñeco, muchas gracias, Ana, una vez que está así, chicas, vamos a barbear, y ahorita cortamos, porque se me hace que está muy largo, barbeamos, 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 ahí está, y del otro lado igual, igual, y como les dije, está muy largo, así que vamos a dejar una orillita corta, y antes de continuar, chicas, vamos a tomar este mismo color, gris, chicas, y vamos a hacer dos cenefas, pero las vamos a hacer con nuestra tijera, esta tijera que corta en forma de ondas, puede hacer con zig zag, puedes hacer con esta que es de ondas, miren, ahí está, y vamos de este lado, y estamos haciendo una tira, una cenefa pequeñita, y donde la colocamos, chicas, aquí una, sale, para que tenga orillita, ahí está, una por aquí, y cortamos, otra por acá, y cortamos, donde quedó, está, gracias Elsa, ¿cómo estás? Elsa García, cortamos, chicas, y entonces, vamos a ponérsela a nuestro muñeco, ¿vale? ahí está, yo creo, chicas, que le voy a dar un poquitillo de calor a lo rosa, un poquitillo, para estirarla un poquito, eso un poquito, chicas, tampoco crean que estamos haciendo gran cosa, vamos a ver la imagen, ok, y aquí nos indica, chicas, que podamos, cruzar, así, miren, como se está viendo, a mí me parece, chicas, que se ve divino, y me parece que sí se va a quedar en mi sala, me parece que sí se va a quedar en mi sala, vámonos, por acá, chicas, ahí ya rodeamos, miren, ahora, bajamos, esta otra, y ponemos, pegamento, ahí que se unan, chicas, aquí, chicas, ya depende de ustedes, si quieren, pasar por aquí, la, este, la bufanda, chicas, o de plano, la hacen un poquito más para acá, por esta onda, por esta onda de la esfera, ¿vale? miren, yo la puedo dejar así voladita, para mí, yo creo que es lo mejor, sí, yo creo que sí, chicas, porque si no, nuestro trabajo de la esfera, pues va a valer chetos, o sea, no va a funcionar porque la vamos a tapar con la bufanda, pero miren, qué linda se ve así, ¿cómo ven? ¿cómo ven? quiero leer comentarios, chicas, si tienen alguna duda, también es momento de preguntar sus dudas, gracias Emilce, María Marta Esmeralda, hola, buenas tardes, Teresa García, Michis Party, tarde, pero aquí apoyando, bienvenida, ¿cómo estás Ana Guzmán? Jessica Eli, Teresa Gonzati, Emilce Jaime, Esther García, Susi Hernández, Casper, bienvenidos, Casper, Rosa Petra, Soledad Gómez, Liliana Alejandra, y Jovelis Cerrut, me gustan sus clases, saludos de Panamá, pues ya sabes, chiquitilla, estás invitada, a seguirnos por Cinti, y sus fofuchas, muchas gracias a todas, ahí está, ¿sale? Vámonos entonces ahora, con lo que serán, vamos a dejarte por aquí amigo, anda, anda con todo de payasito, anda con todo de payasito, ¿quién anda por ahí? ¿ya regresaste tan pronto? ¿sí la encontraste? Sí, pero estaba en una cirugía, creo, o algo, y ahí, ahí, se le echaba ahí, dile que le hablo, pero no, ¿sabes qué? Te dejo esto para su esposa, un detalle, diría, ah, no es que la que tenías que haber preguntado, era por ella, no por él, sí, pero sale, sí, pero bueno, no se pega, eso de la, donde recargaste el osito, no, ese peñón, muñequito de nieve, muñequito de nieve, no se pega, sí, la pistola, adiós, y bueno, ahora sí, tenemos entonces para hacer, un placer acompañarle, que darán muchas gracias, se ve bien lindo de ese color, su gorrito, muchas gracias corazón, vamos a hacerle el, las piernitas chicas, yo quería hacerle unas piernitas, simple y sencillamente, bueno, no quería, quiero, hacerle simple y sencillamente, huequitas de acá abajo, pero firmes de adelante, para que tengan una bonita vista, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar otra vez, color blanco chicas, nuevamente color blanco, y vamos, a hacer las piernas así, vamos a ver si es, así es correcto, lo que estoy, intentando, ay, bien deseado don Pedro, miren, se iba a pegar, pero no, ahí está, miren, ¿qué les parece, piernitas así, le hacemos un zapatón, es que esto no se quiere quedar aquí, le pesa, le pesa mucho la bola, por eso hay que ponerle, a como dé lugar, unas piernas, ¿sale? vamos a usar, vamos a marcar, más bien esto, de una vez chicas, y tenemos cuatro moldes, para que sepan, cuatro moldes, son los que vamos a dejar marcados, que es las piernas, la, los brazos, la cenefa, y el piquito, ¿ok? entonces, ahí está chicas, facilito, ¿eh? un placer acompañarla, un placer tenerlas por aquí, Erika Alguín, Liliana Alejandra, muchas gracias, Gloria Pérez, Fanny Rivera, Gloria García Lobos, desde Chile, gracias chiquitillas, y bueno, vámonos por acá chicas, a cerrar, estas piernitas, otra vez, otra vez, se nos va a ofrecer la pistola chicas, ¿por qué no? porque no, asienta bien, y se queda apagada, ahí está, vámonos por aquí, a cerrar, bendiciones desde Texas, gracias B, muchas, muchas gracias, vamos a ver, me estoy quedando pegada, por aquí chicas, me estoy quedando pegada, esto pasa, porque no hice lo que les dije, ¿qué les dije hace un rato? que cuando uno pone, bueno yo, pongo por aquí, con el chorrito chicas, me gusta siempre extenderlo, justamente para que no se ande chorreando, y ande pasando lo que me pasó, de estarme pegando por ahí, vamos a esperar a que pegue, anda muy fresa, anda muy fresa este pegamento, o el foamy, siempre digo, o es el foamy, o es el pegamento, voy a traer chicas, dos bolitas, voy a hacer, yo creo que bolita del dos, vamos a probarle con bolitas del dos, a ver cómo se le ven, si no, si no nos convence chicas, pues usamos una más grande, no, si lo es chicas, si lo es, y vamos a traer dos bolitas del dos, y las vamos a forrar, ¿de qué color chicas? de rosa, color rosa, para estas dos, es suelita, ¿sale? pero como, ¿cómo lo vamos a hacer? pues yo creo con este chicas, ahora que se termine de ver, igual de pachoncito, ¿sale? muy bien, muy bien chiquitas, muy bien, ok, vamos a ver si esto entra aquí, un poco así, miren, así es como las queremos, vamos a termoformar chicas, estas esferitas, pero las vamos a termoformar, un poquito más abajo de la mitad, pero ¿cómo vamos a hacer eso? fíjense bien chicas, vamos a cerrar, este pegamento, vamos a poner un toque de silicón, y vamos a poner por ahí, nuestra bolita, una vez que ya se queda aquí, bien asentadita chicas, vamos a llevar, este fumé al calor, cerramos, siento que no está funcionando bien, esa, esa planchita, y ponemos, pegamento más abajo de la mitad, efectivamente chicas, esto, no está calentando del todo bien, y estoy empezando a entrar en pánico, porque entonces, ¿qué voy a hacer? tengo otra chicas, pero no calienta tan intenso, como ella, vamos a bajar chicas, lo más que se pueda, en otro momento, esto hubiera quedado hirviendo, y no, no quedó hirviendo chicas, no está calentando bien, qué bonito Rosa, qué bonita que estás preparando tu clase chiquitilla, y gracias por estar, acompañándonos siempre por aquí corazón, ahí está, y vamos a hacer lo mismo, vamos a llevar, a tiempo chicas, para que se caliente bien, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, bolita, pegamento más abajo de la mitad, y queremos que esté bien calentito, se fome, Rocío Guzmán, hola, hola Rocío, saluda a Petra, hola, esta creo que calentó mejor chicas, ahorita que prendí y apagué, parece que jaló un poquito más, ya está, se calentó mucho, Kaila Johan, bienvenida, apenas llegando, ¿cómo crees amiga Kaila? ahí está, ¿sale? y bueno, lo que yo voy a hacer aquí chicas, es cortar el exceso, hasta donde se haya quedado pegado chicas, para mí, eso es suficiente, y ahorita van a ver por qué lo digo, ahí está, una, y por aquí la otra, acuérdense que le pusimos, pegamento un poco más abajo de la mitad, porque queríamos más de media bolita forrada, ahora, pero es que mis, esto está muy pequeño, no, le vamos a dar calor, de este modo, vamos a estirar chicas, esta parte, un muñeco de nieve corazón, para que entre así, ok, y entonces aquí, ya podemos poner de cualquier manera, ya sea con silicón, o con este instantáneo chicas, podemos poner pegamento, para que la bolita, se quede pegadita por ahí, y lo mismo haríamos, con este otro zapatón, ¿por qué ya, por qué la dejas abierta, y la resistencia, porque la dejas abierta, y la resistencia se daña, fíjense chicas, que siempre lo hago, y ahora miren, gracias por el, el comentario, siempre es bueno saber, miren, aquí la vamos a pegar, con silicón, para que vean, que también queda muy bien, y siempre la dejo abierta, entonces, quizás eso puede ser, por lo que me duran poco las, las planchas, y es cuando uno empieza a entrar en pánico, ¿sí o no? ¿por qué empiezas a entrar en pánico? ¿por qué? porque cuestan bien caras, y bueno, vamos a cortar una línea, por acá chicas, con un centímetro, yo creo que es más que suficiente, y esta, va a ir aquí chicas, para que se vea, así la patita, sale como un zapatín, yo dejando like, a esta página, eso es todo chicas, están invitadas a eso, y a que las chicas, que son nuevas, que nos están viendo, público, de la profesora de, de Roma Hof, este, nos visite también, por nuestra página, sin ti sus fofuchas chicas, ahí está, sale, vengan y vean, todas las chicas, que han dado sus clases, en los maratones, ahí está una, y esta no creo que alcance, así que vamos a cortar otra, miren, no alcanza, otra tira de un centímetro, es más que, todavía no terminamos chicas, eh, gracias, muchas gracias, Kaila, todavía no terminamos, así que, si ya están pensando, en arrancar, aguantenme la vida, porque ahorita, vamos a poner esto, en un, en una basecita chicas, ahí está, ahí está, listo, y vamos a hacer esto chicas, vamos a tomar, y vamos a hacer, hacer que las dos uniones, concuerden hacia atrás, y vamos a hacer cortes, diagonales, encontrados, a esto me refiero, hagan los cortes, por enfrente, y que se vean así, encontrados, vamos a tomar, nuestro muñecón chicas, y vamos a ponerle, piecitos, miren, esta hermosura chicas, créanme, que esta onda, de los piecitos, le cambia por completo, la, la este, la onda, nuestro muñecón, ahí está, vamos a ponerlo aquí, y metemos, acá, la pierna, vamos a esperar, a que pegue chicas, a que pegue muy bien, por aquí, miren, las pompas, pero si vamos a asegurarnos, de que quede bien pegado, miren, anda rebelde el blanco, vieron, como si es el blanco, mirenlo con su pata chicas, se ve genial, gracias, muchas gracias, Blanca Nieves González, saludos desde Bogotá, Colombia, llegando, y compartiendo, muchas gracias chicas guapas, vamos a verla de frente ahora, para pegar esta otra, ahí está, aquí me espero, acá me espero chicas, y vamos teniendo, un muñecón así, miren, vamos a hacer chicas, que, las patitas, queden bien pegadas, al cuerpo, para que, nos ayude a sostener un poco, que en realidad, lo que va a sostener, a este muñeco, es la base, donde lo vamos a pegar, pero ahorita, lo checamos, sale, muy padrísimo, miren chicas, miren que cosa bonita, vamos a dejar, que no parpadenlas, así, vean esto, y díganme, que les parece chicas, porque, que quieren, que yo me acabo, de enamorar de, esto va a ir a mi sala chicas, prometido, que va a ir para mi sala, vamos a dejarlo por acá, ahí está, y vamos, esa lulú va a decir, dámelo, porque también tiene rosa, con, con blanco, pero no chicas, esto, se queda aquí, sale y vale, bueno, vamos a hacer esto, una, una más, una cosa más chicas, vamos a tener una base, vamos a pegar ahí, nuestro muñecón, para que tenga algo, de que sostenerse, si la base, nos permite poner, de algo al lado, le ponemos, un este, que le ponemos, algo así como para, para dulcecito, pero vamos a ver primero, vamos a ver primero, el tipo de bases, que tenemos, por acá, aquí tenemos, este tipo de bases, pero yo creo, que este la llena, miren, y aquí podemos poner, un dulcero chicas, me gustaría, poner un dulcero, miren, me gusta más, esta base chicas, aunque no lo crean, porque no es tan grande, ni tan ostentosa, entonces, me gusta esta base, y la vamos a forrar, de que color, sin duda de blanco chicas, pero yo la voy a forrar, de foamy blanco, toalla, para que se vea, pachoncita, sale, miren, aquí tenemos, este que nos quedó, vamos a tomar, pegamento, y vamos a ponerle, por toda la orilla, pero también, por toda esta parte, de adentro, sale, y la vamos a llevar acá, este tipo de bases chicas, este en especial, yo lo compro, en papelerías Martian, no sé si ustedes, conocen papelerías Martian, vamos a cortar, y por acá, sale, como les está pareciendo, esta clase chicas, me gustaría, que me dieran mucho, la opinión, no es aquí, es hacer de menos a nadie, sino me gustaría, mucho escuchar, la opinión, de las chicas, que no nos conocían, que es la primera vez, que nos están viendo, y que andan por aquí, acompañándonos, y que me cuenten, qué les pareció, esta clase, y si ustedes, les gustaría, volver a ver, una clase, de Cinti, y sus fofuchas chicas, si me gustaría, que me compartieran eso, todas ustedes, a ver, cuéntenmelo, cuéntenmelo todo, don pedro, don pedro, miren, qué cosa bella, qué cosa bella, cómo lo ven, bueno, vamos a hacer, lo siguiente, chicas, vamos a ponerle, suficiente pegamento, acá en la colita, pero la colita, incluye, piernas chicas, regálenme usted, un pedazo de, de, de corrugado, rosa, si tiene, a ver, vamos a ponerlo aquí, chicas, yo lo voy a poner, así de ladito, y ahorita que pegue, vemos donde le hace falta, pegamento, estoy enamorada, enamorada, de don pedro, sí, pero también, de esta muñeca, Romajoff, quiero hacerle, un botecito aquí, pero no, ya vi que, atrás de ti, de atrás de la puerta, hay unos, porta, porta cook case, atrás de la puerta, me voy a poner, pásame, déjenmelo ahí, no, es que ese no me sirve, porque, esas de arriba, no, allá me amo, esos, dame uno de esos, para no quitarle vista, a nuestro muñequito, chicas, esto lo pueden poner, en su mesa, chicas, su mesa de centro, yo no tengo mesas de esquina, pero, bueno, si tengo una, pero la tiene el árbol, miren aquí, una gotita de pegamento, por acá, otra chicas, para asegurar todavía más, nuestro muñeco, como ves, y, le vamos a poner aquí, simplemente, este vasito, y les voy a decir, por qué, porque ahí pueden poner, algún tipo de botanita, para sus, sus este, ah, tráeme los, los ferreros, quedaban unos, no, bueno, están más bonitos, les iba a decir, unos chocolatitos, pero tengo otros, que me regalaron, ya, ya calentó bien, miren, acá tenemos, cuatro ferreritos, vamos a pegar, este vasito, chicas, que lindo, muchas gracias, chicas, y para este, no necesitamos molde, miren, ahí está, aquí en la orillita, chicas, para que no, le quite vista, a mi muñeco, y bueno, miren, miren, cómo podemos colocar, algunos dulcecitos, chicas, y esto puede ser, tanto un regalo, como un adorno, en particular, para nuestra casita, qué les parece, yo aquí, chicas, le pondré un letrero, de feliz navidad, pero saben qué, siempre he pensado, que lo más sencillo, es lo mejor, y esto se me hace, que quedó bastante bien, yo no sé ustedes, qué opinan público, pero ya vieron, que no requerimos, de tantos moldes, y esto queda, lindo y chulo, de bonito, chicas, y yo, si lo pondría, en mi mesa de centro, ustedes, dónde lo pondrían, cuéntenme, cuéntenme, y coméntenme, qué les parece, esta clase, chicas, y de nuevo, invitándolas, tanto a mi canal, de YouTube, que es las fofuchas, de Cinti, como a mi página, chicas, que es, Cinti y sus fofuchas, me encantó, ahí está, Blanca Nieves, Pilar Cortés, dice, qué bonito, hermoso, y ya saben, chicas, a las chicas, que nos acompañan, que vienen desde la invitación de mi página, chicas, les invito a que le regalen un seguir, un me gusta, a esta página de Roma Joffe, sale, porque también tiene trabajos lindos, y ahorita están dando muchas clasecitas para todas ustedes, a ver, amiga de Roma Joffe, dime por aquí, qué te pareció, Haz un Romero, me gustó mucho, Elsa García, Martina Pérez, América Ramos, Liliana Miranda, Vivianita, abajo del arbolito, o en el comedor, ándenles, en el comedor, también, muy bien, Liz Mari, súper lindo, dice Beth, Claumarín, Andy Mejía, Beth Arias, Rosa Petra, la maestra Ramona de Roma Joffe, no sé si estará por aquí, porque está sin internet por las lluvias, híjole, bueno, de todas maneras, le vamos a agradecer, como siempre, a nuestra maestra Ramona de la página de Roma Joffe, porque si no nos ve ahorita, chicas, nos verá más tarde, y espero que les guste esto, y ya me pondré en comunicación contigo, profesora Ramona, para que podamos dar estos moldecitos, y que las chicas sigan nuestro video, ¿sale? Entonces, espero que tu internet se ponga muy rapidito, porque eso sí está, está de locos, a mí se me va el internet, y empiezo a entrar en, cuéntamelo, por aquí, vamos a estar, cinco minutitos más, chicas, por si tienen alguna duda, es momento de preguntar, muchas gracias a todas por estar aquí, sin ti, el internet, ya regresó, se nos estaba yendo el internet también, chicas, se nos estaba yendo, y eso que no está lloviendo, pero hace un frío, pero a qué frío, Angélica Herrera, Claumarín, chicas, dudas, qué bonito muñequito, gracias, Gabellela, está hermoso, yo se lo digo, dice Rosa Petra, muchas gracias, Valkyrie, creed, agradecida con usted, con la hermosa clase que nos dio, hermosa muñeca de nieve, muchas gracias, Valkyrie, bienvenida, y como siempre también, bienvenida, si es que nos sigues por allá, por Cinti y sus fofuchas, ¿sale? Ahí les voy a mandar una foto, de cómo se ve en mi sala, chicas, no me digan presumida, eh, pero sí les voy a enseñar, sí les voy a enseñar, porque estoy enamorada, hola Angélica, ¿cómo estás? qué gusto, estoy enamorada, ahí está chicas, quedó muy bello, gracias chicas, de verdad, gracias por acompañarme, las espero por mi página, y nos vemos en la noche, las chicas, no olviden que hoy, es el último día, para pagar los dulceros, de Esquivitoilet, al precio de preventa, chicas, ¿sale? Nos vemos, recuerden que tenemos mucho trabajito, gracias a Dios, y vamos a terminarlo, antes de empezar las clases, en la noche, ¿sale? Yo les aviso antes, a qué hora me conecto, gracias por acompañarme, chicas, tengan un muy buen seguimiento, de semana, chicas, que nos queda ya nada más, viernes, para empezar el fin de semana, chicas, así que disfrútenlo, trabajen mucho, tengan mucha salud, y recuerden, siempre recuerden hacer las cosas, también, que cuando alguien, quiera hablar mal de ustedes, chiquitillas, tenga que mentir, bye.